Es un gran amor profundo que le tengo a Carmelita Ella vivo enamorado desde que la conocí Es un gran amor profundo que le tengo a Carmelita Ella vivo enamorado desde que la conocí Mivo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado así se calma mi sufrir Mivo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado así se calma mi sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado, así se calma mi sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado, así se calma mi sufrir Yo quiero que comprendas que te quiero mexicanita Que te di mi amor sincero y no te lo puedo quitar Yo quiero que comprendas que te quiero mexicanita Que te di mi amor sincero y no te lo puedo quitar Te lo has ganado por esas bellas caricias Que tú me haces cuando me vas a besar Te lo has ganado por esas bellas caricias Que tú me haces cuando me vas a besar Te lo has ganado por esas bellas caricias Que tú me haces cuando me vas a besar Te lo has ganado por esas bellas caricias Que tú me haces cuando me vas a besar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!